y si te vas a ir a la playa o de excursión y quieres llevar algo de comer que sea fácil de preparar sano y rico esta ensalada de pasta es tu solución. Coceremos la pasta que prefiramos en mi caso macarrones en abundante agua con sal justo el tiempo que indique el paquete de la pasta para que estén al dente. Las escurrimos y la ponemos directamente en el recipiente en el que nos la vamos a llevar a la playa así no ensuciamos de más. Añadimos un tomate pelado y troceado, media cebolla troceada y medio pimiento rojo también troceado. Agregaremos un par de latas de atún bien escurridas. Añadiremos un chorro generoso de aceite de oliva a poder ser virgen extra. Y lo haremos cuando la pasta esté casi fría porque si no lo absorbe enseguida y se nos quedaría la ensalada muy seca. A continuación agregaremos también un chorrito de vinagre. Añadimos sal con precaución porque tanto el atún es salado como los macarrones también llevan su sal. Pimienta negra molida y a mí me encanta el toque que le da un poquito de ajo en polvo. A continuación removemos bien y encima pondremos huevo duro troceado y espolvorearemos perejil picado. Esta ensalada admite que le pongas maíz dulce, millo, pepino, aceitunas, lo que te guste. Adáptala a tus preferencias y si te gustó dale un me gusta. Suscríbete al canal si es que no lo has hecho ya y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!